Diputados, debate el presupuesto que ideó y redactó Martín Guzmán para el año 2021. Un presupuesto que desde antes de las 16 horas es debatido en la Cámara Baja. El final de ese debate se contempla que llegará recién sobre la madrugada con la abstención de Juntos por el Cambio con las cámaras de Televisión Pública allí. Y así abrimos estas dos horas de información. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Desde que comenzó este aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina que no había tanta cantidad de legisladores debatiendo cómo está sucediendo en este momento y que, como decías vos, se va a extender hasta la madrugada. Hay que esperar horas. Cuando se emita la Cámara Baja vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto tenemos mucha información también del ámbito global. Lo adelantábamos, Ariel. Y en el Congreso, en la Cámara de Diputados, así está Gabriel Gamarra. Como para empezar a saber qué es lo que se debate, qué es lo que se dice de uno y otro lado. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Estamos aquí en el Congreso. Comenzó el debate por el presupuesto 2021. Comenzó casi a las 4 de la tarde. ¿Cuántas personas, cuántos van a ser los oradores? En principio iban a ser 200. Después finalmente se cerró la lista en 129. Yo te escuchaba. El momento de la votación, ¿cuándo va a ser? En la madrugada. Algunos especulan con que sea a las 4 de la mañana. Otros mencionan que no. Que va a ser recién a las 6 de la mañana cuando finalmente se haga la votación. Todo indica que el oficialismo, junto con los aliados, tiene 138 votos y que no tendría inconvenientes. Es decir, que la oposición se va a obtener, como bien decías vos. Como escuchaba a Gabriela, con mayoría de legisladores presenciales aquí en la Cámara de Diputados, después de cuando comenzó la pandemia, si bien sigue siendo mixta, bueno, hay una gran cantidad de legisladores, más de 100 aquí justamente en el recinto. Si te parece bien, vamos a escuchar la palabra de la oposición, del diputado de la FIDA y también de Nicolás del Caño. Esto es lo que decía con respecto al presupuesto 2021 que se está presentando en este momento. Creemos que es un presupuesto muy endeble en ese sentido porque establece, por ejemplo, un dólar de 102 para fin del año que viene en medio de una crisis cambiaria como la que hoy sufre la Argentina. Eso nos parece difícil. Y segundo, tenemos una diferencia respecto a la priorización que se hace del gasto dentro del presupuesto que nos impide acompañar. Pero al mismo tiempo, queremos ser responsables para asegurar que el gobierno tenga las herramientas de gestión que necesita. Y sabemos que el gobierno está, el oficialismo, está bastante justo con los votos y de alguna forma queremos garantizar que tenga la ley de presupuesto y obviamente daremos la pelea en las votaciones en particular donde vamos a pedir algunas correcciones. Por ejemplo, reforzar los programas de niñez que están, según la propia UNICEF, priorizados en este presupuesto, en un país que tiene más del 50% de los niños por debajo de la línea de pobreza. Y bueno, esa discusión la vamos a dar en particular, pero preferimos asegurar que el gobierno tenga los votos en la ley en general. Nosotros vamos a rechazar este presupuesto porque es un presupuesto de ajuste que está hecho a la medida de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Fíjate que las principales partidas tienen ajustes en términos reales. Es decir, tomamos la pauta de inflación de 29% que estipula Guzmán en el presupuesto, que muchos la cuestionan porque la verdad que es bastante poco creíble ya a esta altura, en salud el recorte es de 10% en medio de la pandemia. El IFE se termina, no hay más IFE para 9 millones de personas que se quedaron sin ingresos porque son trabajadoras o trabajadores informales, desempleados. Entonces, después tenés el tema de la vivienda, que se van a construir 12.000 viviendas cuando lo que hace falta son 1.300.000. Y ese presupuesto son 150 millones de dólares, mientras para la deuda se van a destinar 6.000 millones y ahí tenés un poco las prioridades que marca el gobierno. En minutos más tomaremos contacto otra vez con Gabriel Gamarra, desde allí desde el Congreso para seguir con más novedades de lo que está sucediendo dentro del recinto. Se cree que la votación va a ser ya entrada a la madrugada y como decía Gabriel, cerca de las 4 de la mañana. Nasa, ¿qué podemos analizar de los detalles que tiene este presupuesto? Bueno, Gaby, recordemos en principio que el presupuesto es lo que se conoce como la ley de leyes, ¿no? La ley madre, este proyecto justamente se manda para saber con cuántos recursos va a destinar el Estado a la hora de realizar políticas públicas, programas, subsidios y demás. Por eso es muy importante y trascendental lo que se está contando allí en este momento. Pero también, complementario a esto y clave, son las proyecciones macroeconómicas que hace el gobierno y que en definitiva lo que hacen básicamente es delinear el futuro de la economía. ¿Cómo prevé el gobierno que la economía va a estar en 2021? Y para eso, bien vos me preguntabas, ¿hay detalles? Mira, te los vamos a mostrar mejor en pantalla. Vamos a recordar cuáles son los principales puntos de este presupuesto 2021. Bueno, primero una inflación del 29%. Para 2020 se cree que va a haber una inflación que el año va a cerrar en el 32%. Para 2021 entonces en alrededor de 29%. Vamos a ver si se cumple, muy importante, lo que pase con la cuestión del dólar. Claro que sí. Justamente, uno de los motivos por los cuales no se pide una devaluación es porque la inflación podría aún aumentar más y justamente la idea es que se mantenga en este rango. ¿Qué pasa con el dólar? Justamente hablando de la moneda, ¿no? Lo tenemos ahí a 102,40 es que se cree que va a terminar el dólar oficial en 2021. Recordemos que ahora está en 83 aproximadamente también. La idea es mantener, como vemos ahora, como veíamos antes en realidad, esta lógica de micro devaluaciones diarias. Es decir, devaluaciones muy, muy chiquitas de centavos nomás que va subiendo el dólar diariamente. Uno no se da cuenta, son muy chiquititas. Lo que hace justamente acompañar a la inflación este sistema de micro devaluaciones diarias. Bueno, esa modalidad ahora se descartó. Ahora hay otra que busca justamente para que el mercado no especule con estas devaluaciones, hacerlas de manera impredecible, si querés, ¿no? De manera momentánea sin que uno como actor dentro del mercado lo sepa y no pueda especular con eso. Lo importante, Gaby, perdón, es que el dólar, la variación del dólar siempre esté acompañada con la inflación. Y el último punto que veíamos ahí también era el déficit fiscal, un déficit fiscal que se prevé del 4,5%. También es importante para el gobierno resolver este tema. De hecho, lo que está haciendo ahora justamente es establecerse metas plurianuales para poder ir bajando de a poquito este déficit fiscal que incomoda. Pero la verdad es que te digo que a nivel mundial un poco se relativiza lo que es el déficit fiscal porque la realidad es que todos los países están emitiendo muchísimo dinero en materia de asistencia estatal, ¿no? Básicamente por lo que estamos viviendo todos. Por pandemia. Que es la pandemia y la caída económica a nivel mundial, Gaby. Que es la pandemia y la caída económica a nivel mundial.